Hola gente, acá les muestro que no es necesario salir a acampar para poder hacer senderismo o kayak y disfrutar de la naturaleza. Por lo general, los fines de semana aprovechamos. También conocemos parques cercanos a Fort Lorden. Este parque está en Wilton Manors y el canal que pasa por el costado es grande como para remar unas 4 o 5 horas. Otro canal que encontramos para remar está al costado de la internet estatal 27. Hay que tener cuidado de no cruzarnos con un cocodrilo que por suerte no llegamos a ver. Este parque es pequeño, pero tiene unos manglares divinos para remar entre ellos que desembocan en el West Lake. Y cruzando ese lago llegaríamos a la playa. Gracias por ver el video. También hay pequeños puertos, por así llamarlo, para bajar el kayak y salir a remar. Cobran unos 5 dólares si tenés el kayak y si no alquilado sale 35. Este parque natural tiene algunos senderos para recorrer, pero también descubrimos uno grande por el costado del parque, y unos 5 kilómetros aproximadamente. Este parque tiene mucha naturaleza. Es uno de los más favoritos de la zona. Está ubicado en Caban Baby. Tiene senderos varios, algunos agricultados para cabalgatas, un lago con tortugas y quizás algún cocodrilo. Y también hay otro lago donde se pueda tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Hay una zona que está habilitada para andar a caballo también. Y en el lago se puede remar y por supuesto está prohibido nadar por los cocodrilos. Otro parque regional de gran importancia ecológica e histórica donde hay un centro natural y también áreas recreativas para la familia. El sendero que caminamos realmente muy disfrutable. Demasiado sol había ese día, pero a pesar de eso igual. Y el último parque por el momento es el T.Y. Park. Tiene un pequeño lago para remar o solo mirarlo da mucha paz. Se puede acampar también. El sendero es de unas dos millas y media o cuatro kilómetros de cemento. Y allí encontramos ardillas y muchísimas iguanas conviviendo juntas. Y aquí estáis. Y aquí estáis. Y aquí estáis. Y aquí estáis. Por lo general se llena los fines de semana ya que hay varias actividades para hacer como básquetbol, tenis, bólebo. Y también hay gaseos que se alquilan con anticipación para rolores familiares o de amigos. Y aquí estáis. Y aquí estáis. Y aquí estáis. Gracias por ver el video.